Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Mahasine Meravet dio la buena noticia con las palabras muy pronto. Mahasine Meravet, uno de los jugadores más populares de Turquía, entusiasmó a sus fans con sus misteriosas publicaciones en sus cuentas de redes sociales, ofreciendo buenas noticias intrigantes con las palabras próximamente en su último post. Mahasine Meravet advirtió a sus fans que estén preparados para un proyecto sorpresa. Esta misteriosa publicación del famoso actor generó grandes especulaciones en las redes sociales. Los aficionados esperan con impaciencia la sorpresa que les presentará Mahasine Meravet muy pronto. Especialmente en los intensos comentarios realizados bajo esta publicación de Mahasine Meravet, sus seguidores hacen varias predicciones. El éxito del actor en sus proyectos anteriores, y el hecho de que sea un nombre conocido por sus personajes originales hace que sus fans se entusiasmen aún más con esta buena noticia. Las imágenes y vídeos compartidos en las redes sociales contienen pequeñas pistas sobre el proyecto de Mahasine Meravet, pero aún no está del todo claro. Mahasine Meravet agradece a sus fans por su amor, y apoyo y guarda su sorpresa para anunciar los detalles al proyecto más adelante. Esta publicación se convirtió en un tema candente en Turquía, y causó un creciente entusiasmo por el nuevo proyecto de Mahasine Meravet. Por otro lado, además de este proyecto sorpresa del famoso actor, la serie de televisión continúa. Sin embargo, los fans esperan con gran emoción que Mahasine Meravet se haga un nombre con proyectos tan sorprendentes. Esta declaración de Mahasine Meravet con las palabras muy pronto sigue ocupando la agenda como un acontecimiento muy esperado en el mundo del arte de Turquía. Creo que hay algo más que el proyecto detrás de este post. ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!